Bueno, pues muy bueno chicos, vamos a hablar de Hansi Flick, porque sí, vuelve el Barça, vuelve Flick, por fin, ya no va a haber parón de selecciones hasta marzo, hasta marzo no va a haber ningún parón, ahora solamente ya es fútbol, fútbol, fútbol del Barça, Liga, Champions, qué ganas tenía, qué ganas tenía. Vamos a ver qué ha dicho el bueno de Hansi Flick, porque ha hablado un poquito de todo, ha confirmado también malas noticias, pero también alguna buena, así que venga, vamos a ello. Vamos con la rueda de prensa de Hansi Flick, ya tenía ganas de esto, ¿no? Y dice, primero, mañana esperamos un buen partido, siempre es importante después de un parón volver con fuerza, y ese es el objetivo, mañana será un partido complicadísimo, mañana contra el Celta de Vigua en casa del Celta. Partido, la verdad, jodido, partido difícil y partido que hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, porque en casa de ellos se nos suele dar mal, dice que es importante traer un parón, volver con fuerza y con energía, pero bueno. Baja de la miña mal y si hay miedo en el vestuario, dice, si hay miedo, no. Contra la Real Sociedad no fue bien, pero el motivo no fue que no estuviese la miña mal, es un juego muy importante, pero hay que adaptarse a la situación, no me preocupa. O sea, jugará cuando esté listo, es importante que regrese al 100%. Le han preguntado si hay miedo en el vestuario porque no juegue la miña mal, que sí que es muy importante, pero es lo que él dice. Contra la Real Sociedad, cuando perdimos no fue porque no estuviese la miña mal. Es uno de los motivos. Es uno que evidentemente afecta, pero luego el Barça no estuvo acertado en muchas líneas. Pero el Barça es mucho más que la miña mal. Dice que jugará cuando esté preparado, pero que mañana no jugará. Que quieren que cuando regrese esté al 100%. Es decir, es posible que no juegue mañana seguro y seguramente en Champions tampoco. Como es normal si no está al 100%. Dicen, cuando no juega la miña, el Barça no gana. Dice, mañana le haré esta pregunta al vestuario. Es una muy buena pregunta para ello. Vamos, que se lo toma a broma porque es que las preguntas no tienen ningún tipo de sentido. Elogios de Leo Messi, que luego haré un vídeo sobre esto porque Messi ha hablado. Messi ha hablado para la televisión del Barça. Ha estado muy bien y la verdad que te llena de esta nostalgia, ¿no? Y habla un poco de los elogios de Messi hacia Flick y hacia el Barça. Dice, es un honor escuchar al mejor de la historia que diga esto. Sigue de cerca el equipo. Vamos, que siempre tiene el corazón puesto en este club y significa mucho para nosotros. Flick encantado y diciendo que es un honor y que se ve que Messi sigue muy de cerca el Barça. Parece que las relaciones Barça-Messi se están puliendo y parece que vuelve a haber este acercamiento que todos queríamos. Y esto a mí me pone contento, que repito, lo comentaré luego en otro vídeo. Cambiar el sistema. Quizás estamos un poco limitados por la ausencia de la miña mal. Pero tenemos a jugadores de gran calidad que pueden jugar en distintas posiciones. Entonces, vemos lo que necesitaremos en el siguiente partido y hacemos el plan de partido. No da ninguna pista, sino que simplemente estamos un poco limitados con la baja de la miña mal. Claro, no tenemos a tantos jugadores como él. Entonces, el sistema no puedes cambiarlo tanto. ¿Puede jugar Rafinha por ahí? Sí, pero ¿quién juega por el otro lado? O sea, no hay tantos. Dice que bueno, alguno, que después sí que vamos a hablar de esto, que alguno podría jugar por ahí. Tanto Fermín, Olmo y demás. Pero jugadores como la miña no hay. Por lo cual hace que estemos un poco más limitados. Que podría cambiar el sistema y la manera de jugar o lo que sea. Siempre y cuando, dependiendo de el rival que tengamos delante. Quien lo estudia, examina y lo que necesiten lo va implementando. Pero, como es lógico, no da ninguna pista y tampoco va a decir, pues voy a hacer este cambio y este. En fin, ¿explicaciones por el fuera de juego de Lewandowski contra la Real Sociedad? No, no ha sido un gran tema. A veces es bueno recibir una explicación tanto de la Liga o de la Federación que son los responsables. Pero todos somos humanos y son cosas que pasan. No hemos de hacer un gran asunto de esto. Flick no quiere hacer un gran asunto del tema árbitros ni del tema del fuera de juego de Robert Lewandowski. Flick lo que está claro es que no se va a meter en ninguna polémica. Y Flick lo que va a hacer es entrenar. Entrenar, entrenar, entrenar. Mejorará el equipo y centrado en eso. Y creo que hace bien. Y creo que hace bien. Christensen y Araujo. Lo de Christensen era una operación pequeña. Y tenía que hacer la intervención y podría, sobre Araujo, podría volver al entreno el domingo. Pero no estará al 100%. Andreas Christensen, que confirma que ha sido operado. Y Araujo, que en principio volverá a entrenar el domingo. Gran noticia. Que no está al 100%, pero bueno, que ya vuelve a los entrenamientos. Enorme noticia. Y todos yo creo que con muchas ganas de ver a Araujo. Que tiene que ser importante. Si ve a Gabi ya como titular. Dice, está para ello. Sí. Muy contundente que Gabi podría ser titular y que ya está para jugar desde el inicio. Mañana hay algún rumor que podría jugar de titular. Bueno, ojalá. Es decir, si está para jugar, pues tendrá que jugar. Y si juega de titular es porque los médicos y el propio jugador saben que está para jugar. Ojalá porque necesitamos a lo mejor Gabi. Qué jugador, qué intensidad y qué calidad tiene. Así que bueno. A ver. Sobre Marcas Adón. Estuve muy satisfecho. Igual que juega aquí, juega en la selección española. Tiene que seguir así. Estoy muy satisfecho con él. Elogios otra vez de Flick sobre Marcas Adón. Que bueno, está encantado con él. Yo creo que es uno de sus niños mimados. Y con razón. Sobre si se ve 10 años en el Barça. Que Pep Guardiola ha renovado con el City. Y si él piensa que también él podría estar 10 años. Dice, no sé cómo se predice el futuro. ¿10 años? Cuando haya esperado y pasado un poco más de tiempo, ya veremos qué pasa. Pero la verdad, no creo que pueda estar tanto tiempo en el Barcelona. Tengo cuatro nietos y merecen más tiempo. Ahora no. Pero sí antes de cumplir 70 años. Es decir, Flick no se ve 10 años en el Barça. Que antes de los 70 años, la sensación que da es que se quiere retirar. ¿Qué edad tiene Flick? Por cierto, voy a mirarlo ahora. 59. Bueno. Hasta los 69 son 10 años. Podría estarlo. Pero dice que antes de los 70. Antes de los 70. Le gustaría ya como retirarse y estar con sus nietos y estar con su familia. Pues como es lógico. Como es completamente lógico. A ver, es complicado que esté 10 años en el Barça por muchas razones. Ojalá. Ojalá. Ya sabéis que yo. Vamos. Estamos todos encantados con Flick. Con su manera de jugar. Con su manera de entrenar. De cómo es como persona. De cómo lidia con la prensa. De cómo es en rueda de prensa. Yo creo que todos estamos encantados con él. Pero es verdad que por edad. Y seguramente por motivación propia. No va a estar 10 años en el Barça. Es una pena. Pero bueno. En fin. En fin. Recambio de la miña mal. Dice. Podría ser Rafinha. Podría ser Olmo. Podría ser Fermín. Podría ser incluso Pablo Torre. O Pau Víctor. Dice que hay muchas opciones. Que no va a dar ninguna pista. Y posición de Gabi. Cuando le pregunto me dice que puede jugar en cualquier posición. Da lo mejor en todas las demarcaciones que juega. Por supuesto a Gabi. Lo que le ha dicho a Flick. Es que puede jugar en cualquier posición. Que pone siempre la misma intensidad. Y las mismas ganas. En cualquier posición. Sea la que sea. Sea la que sea. Y creo que no hay ninguna duda. Gabi. Yo le he visto jugar de media punta. Le he visto jugar de extremo. Le he visto jugar de pivote. En doble pivote. De interior. Es una barbaridad. Es un jugador que en mi equipo siempre. Y yo creo que cuando esté al 100%. No creo que esté todavía al 100%. Pero cuando esté. Al 100%. Estoy convencido de que va a ser titularísimo. Es que estoy convencido. Es que va a ser un doble pivote en Gabi. Con Marc Asadon. Es que no tengo dudas. Y luego está Frenkie de Jong. Que yo creo que si él quiere. Va a ser importantísimo. Pero ahora mismo está lejos. Ahora mismo. O al menos en los últimos partidos. Está lejos. No le han preguntado de él. Sobre si está bien o no. En teoría estos días ha entrenado con normalidad. Por lo cual entiendo que está bien. Y que no tiene absolutamente nada. En fin. Palabras de Hansi Flick. Mañana Celta-Barça. Mañana por supuesto. Aquí estaré. Con el análisis. Con la previa. Con absolutamente todo. Vaya partido complicado. Pero bueno. Máxima confianza en este equipo. Ilusión. A trabajar. A darlo todo. A no pensar que nos falta la miña mal. Y me preocupa más. Que mañana el árbitro es soto grado. A que no esté la miña mal. Y esto os lo digo en serio. Os lo dije ayer. Y lo repito hoy. Me preocupa mucho más eso. En fin. Quiero saber un poco vuestra opinión. Que os placen las palabras de Flick. Como lo veis. Ya sabéis. Like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que va a ser de Leo Besi. Un saludo.